utilizaremos bolas de navidad normales y corrientes de color blanco y si las encontráis mate mejor que mejor si no pues como las mías de con brillo lo primero que haremos será sacar el enganche de arriba y colocar un palito o un pincel como he dicho yo que me ayudará a sujetar la bola mientras la voy pintando para pintarla utilizaremos o pintura chat de color blanco y estoy utilizando la de la marca la pajarita y si no tenéis gesso que también le da un acabado mate y blanco o sea que no serviría exactamente igual para extender la pintura siempre de arriba abajo pintadas largas y vamos extendiéndola bien para que no nos queden rayas si tenéis un pincel de espuma va mucho mejor que el que estoy yo usando pero es que yo no tenía y he utilizado este así que me toca dar muchas pasadas y ir extendiéndolo bien para que no queden rayas mientras se va secando esta primera capa normalmente con un par o tres de capas será suficiente voy a hacer las orejitas en una cartulina blanca voy dibujando una orejita le haré una doblez abajo que es lo que me ayudará a engancharla sobre la bola y la voy a probar directamente en una de las bolitas que tengo a ver cómo queda y como queda bastante bien pues directamente esta la voy a hacer servir de plantilla y voy a recortar dos orejitas por cada bola gato que vaya a preparar así que dibujamos recortamos marcamos la doblez esto es muy importante que la doblez se haga a la misma a la misma altura para que queden iguales las orejitas a cada lado y una vez hecho esto borramos el lápiz para que no se vea y le damos una capa de pintura si habéis utilizado gesso lo hacéis con gesso y si habéis pintado la bola con la pintura chal pues con la pintura chal así las orejitas y la bola quedarán exactamente del mismo color y hay que pintarlas tanto por delante como por detrás bien para pegar las orejitas podéis utilizar cola o pegamento normal esto tarda más en secar con lo cual a veces un poco rollo porque se van moviendo las orejitas pero tiene la ventaja de que las puedes una vez colocadas recolocar o cambiar o rectificar el sitio eso sí luego tendrás que aguantar un ratito para hasta que esté bien pegado yo estoy utilizando cinta de doble cara queda totalmente pegado con lo cual una vez la colocas ya no la puedes levantar porque no arrancaría parte de la pintura pero pero queda inmediatamente bien pegada a la orejita y lo que hago es me voy a guiar con la raya que de la mitad de la bola esta bola llevaba una raya que aunque haya pintado por encima todavía se ve y eso me ayuda como guía para colocar las orejitas en su sitio ahora vamos a dibujar la carita del gatito con lápiz imagínate una línea que divide la cara de forma horizontal en dos en esta línea horizontal que divide la cara en dos es donde van colocados los ojitos uno a cada lado por supuesto yo los voy a hacer cerrados así care como dos dos arcos pequeños muy alargados pero muy poco curvados luego imaginad una línea que va del cogote a la barbilla pues en esta línea por debajo de los ojos es donde va el morrito colocado una vez ya lo tenemos dibujado con un rotulador permanente simplemente reseguimos todas estas líneas que acabamos de hacer con el lápiz utilizar el rotulador permanente con el que vosotras estéis más familiarizadas ah 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 por último para darle un poquito de color voy a utilizar chalpe y también de la pajita de color rosa clarito y voy a darle un poquito de rosa en las orejitas y hacerle también unos mofecitos una vez acabado recolocamos el enganche de nuevo y ya están listas dollars ml así i y m e z e Gracias por ver el video.